¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos hot cakes muy saludables de avena que espero les guste. Así que vamos a iniciar. Los ingredientes que vamos a necesitar son dos tazas de hojuelas de avena. Estas que tengo son como integral y la verdad es que son enteras. Así que vamos a usar dos tazas, equivale a dos tazas de estas medidoras de líquidos. Un plátano, ruatán o banana como algunos le conocen. Un huevo. Leche. Una taza y un cuarto. Le pueden poner más dependiendo. Le vamos a poner también esencia de vainilla. Una o dos cucharaditas. A mí me encanta la vainilla así que yo le voy a agregar dos cucharadas soperas. Una pizquita de sal. Una pizquita de sal es como lo que agarren tus tres deditos así. Poquito solamente. Esto es para intensificar sabores. Para endulzar vamos a usar stevia o esplenda que son edulcorantes. Yo aquí tengo cuatro sobres de un gramo cada uno. Pero tal vez nada más le agregue dos o tres. Pueden endulzar con el azúcar que ustedes consuman o también hasta con miel. Vamos a usar royal o polvo para hornear. Aquí le conocemos mucho como royal. ¿Cuánto? Una cucharada y media sopera. Canela molida al gusto. Yo aquí le voy a agregar media cucharada sopera. Y al último vamos a necesitar mantequilla. Así que sin más, vamos a comenzar amigos. Bueno amigos, aquí lo que voy a hacer la verdad es que es súper súper sencillo. Creo que lo más laborioso sería este primer paso. Pero la verdad es que todo es súper sencillo y todo se prepara aquí en la licuadora. Y ya de ahí nos vamos al sartén. Aquí tengo mis dos tazas de avena. Así que lo que voy a hacer es licuarlo muy bien a modo que se haga polvito como si fuera una harina. Porque esto es lo que va a suplir la harina que regularmente llevan los hot cakes. Esto ya está hecho prácticamente polvo amigos. Así que lo que vamos a hacer es agregarle todos los ingredientes que faltan. Uno a uno. Agregamos la leche. El plátano. Huevo. Una pizquita de sal. La esencia de vainilla. Canela molida. Le voy a agregar dos sobrecitos. Es decir, dos gramos de edulcorante o de stevia. En este caso es esplenda. Pero ahorita vamos a ir checando. El plátano ya trae dulce natural. Así que no lo quiero tan dulce. Pero si le hace falta le voy a agregar otro. Horgalo el polvo para hornear. Y vamos a licuar muy muy bien amigos. De modo que la avena pues no se sienta al momento que uno lo esté comiendo ya en las tortitas. Ya quedó bien licuadito. Lo mantuve licuando ahí por varios minutos. Si creen que se forza mucho su licuadora. Paren un ratito y ya después sigan hasta que se licue súper súper bien. Miren ya está súper súper licuadito. Si lo quieren un poquito más líquido le pueden poner más leche. La leche que ustedes consuman. Bueno, muy sencillo. Ponemos a calentar un sartén. Y si tienes de esos sartenes que son de teclón. Hay algunos que ni siquiera le ponen ya mantequilla. Así que vamos a ponerle tantita mantequilla a fuego bajo preferentemente. Y vamos a empezar pues simplemente a cocinar nuestras tortitas o nuestros hot cakes, pancakes o como le llamen. Vamos a esperar a que se cocinen. Una vez que se formen burbujitas quiere decir que ya está bien cocidito por abajo y es momento de voltearlo. Amigos y si lo quieren más líquido pues le echan más lechita a su mezcla. Y listo. Les va a quedar como en esta consistencia. Que no está nada mal, está muy bien. Amigos pues ya quedaron la verdad que ya te diste cuenta que es sumamente facilito. También una vez que ya tengas tu mezcla ya licuadita o también la puedes batir con una batidora no hay ningún problema. Le puedes poner también arándanos o lo que le quieras poner ahí al momento de cocinarla. Delicioso. Miren les comento, así me salieron con la mezcla un poquito más espesa. Y al final le puse un poquito más de leche y quedó más aguadito pero la consistencia está muy buena también. Y ya salieron estos que son más grandecitos y obviamente más delgados. Puedes acompañar con miel o con un poquito de mantequilla derretida o con lo que tú gustes. La verdad es que sabe delicioso. Así que bueno, esto es para un desayuno. Le voy a poner un poquito de miel. Pueden poner también fruta en la parte de aquí arriba. Sabe muy bueno amigos. Amigos, sabe delicioso. La verdad es que lo estoy probando así. Está muy muy rico con miel. No se le siente para nada los grumitos de la avena ni nada por el estilo porque se licó perfectamente. Así que esa es una recomendación bien importante. Que licúen muy bien para que no sientan esos grumitos o partes de las hojuelas de la avena. Amigos, pues espero que les haya gustado esta deliciosa receta. La verdad es que es una receta saludable dentro de lo que cabe. Si les ha gustado no se olviden de regalarnos una manita arriba. La verdad es que sirve como para un riquísimo desayuno. Y rapidísimo porque ya vieron que se prepara en un 2x3. Comparte este video por favor en tus redes sociales. Ya sabes que me ayudas muchísimo. Muchísimas gracias si lo haces. Y te invito a seguirme por mis redes sociales. Por acá van a estar apareciendo. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Cosas de Ros. Y bueno, también te invito a suscribirte al canal porque es totalmente gratis. ¿En dónde le puchamos? ¿En dónde le damos clic amigos? En la parte de allá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Le damos clic ahí y listísimo. También le das por allá la campanita para que se active la notificación. Y que llegue el aviso cada que se suba un nuevo video a este canal. Comenta en la parte de aquí abajo por favor si te ha gustado esta receta. Y si tú la preparas, ¿cómo es que la preparas? ¿Qué otras recetas quieres ver en este canal? Y bueno, comenta, comenta, comenta en la parte de aquí abajo. Vamos a ver cuántos comentarios llegamos a tener en este video. Vamos a ver, puedes comentar todo lo que tú quieras. Yo les mando muchos besos, muchos abrazos. Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.